La banda de música electrónica Rudimental encabeza el cartel de Solfrito Music Festival Costa del Sol que se celebra este sábado en el nuevo recinto ferial y de ocio de Estepona, desde las 8 de la tarde hasta la madrugada. Los asistentes disfrutarán de casi 12 horas de música en vivo sin interrupciones, en un certamen que se viene celebrando en Miami desde 2002 y que por primera vez salta el Atlántico para recalar en Estepona. Este es un evento de carácter internacional, completamente asentado en Estados Unidos, en Reino Unido, en Marruecos, en Estados Unidos, sobre todo en la costa este, en Miami. La representante española en Eurovisión Ruth Lorenzo, el músico dominicano Henry Méndez, el DJ y expiloto de motociclismo Fonsi Nieto y bandas como Les Castizos, The Silence, Wallen Brothers, los DJs José Ángel y Matt Bass son otros de los atractivos del cartel. El nuevo recinto ferial y de ocio es un escenario ideal para un evento que se seguirá celebrando en Estepona durante los próximos años. Y esta es una prueba más de que no se trataba solo de hacer un recinto para la feria una semana al año, sino que era un recinto multifuncional capaz de acoger eventos deportivos pero también eventos artísticos y musicales. Como ya sabéis es un evento que lleva establecido en Miami durante muchos años y bueno, esta es la semilla que estamos plantando para un proyecto que tiene, pues tenemos la idea de hacerlo cada año más y mejor. Los malagueños Wallen Brothers participarán en el Soul Frito junto a grandes artistas de la música internacional, algo que les llena de satisfacción. Somos de aquí de Málaga, bueno Marbella, y la verdad es que estamos muy contentos de estar en este festival con grandes artistas como Rudy Mental, Henry Méndez y nada, muy contentos de que se hace aquí en Estepona, un evento tan especial. Las entradas pueden adquirirse anticipadamente al precio de 20 euros en la web ticketmaster.es y por teléfono en la hotline 653-820-820. El mismo sábado estarán a la venta en taquilla desde las 4 de la tarde.